Aplausos Chicos, terminada la clase. Vámonos, recogedad vuestra mochila y vámonos para la casa. Aplausos 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 para cumplir con la ilusión que tú pones en mí. Y volar, tan libre yo quiero volar, la nube poder alcanzar, y sus datos sentir. Y soñar, que yo soy tu más fiel paladín, lo que estás deseando vivir, que soy lo que imaginas, y eso es gracias a ti. Y la luz, mis ojos ya verán la luz, seré como pensabas tú, por fin estoy aquí. Renacer, de nuevo vuelvo a renacer, en este eterno amanecer, de licha y de ilusión. No juzgar, yo seré siempre no juzgar, el tiempo que pueda pasar, me quedas sin razón. Y soñar, que si lo cual cobre pacifar, que te regale tranquilidad, se parte de tu vida, se parte de tu voz. ¿Quién será, que es un día de caridad, que estará siempre contraria, que hará felicidad? ¿Quién estará, que sentida todo sin lugar, sentida toda ventura y a ti sin gradura, tu realidad? Carnaval, mejor que vida en Carnaval, por fin del nuevo comenzar, me voy a imaginar. ¡Ah! 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 ¡Betardo! ¡Ah! ¡Agua! Un héroe, comentaba mi niño, el profe me ha pedido que dibujara como es un héroe. Un héroe, por lo de la pandemia, por aquella tragedia, como es su vida, como se mueve. Un héroe, sin poderes sobrehumano, solo en lo cotidiano, el héroe ya quedó sin resaltar. Un héroe más allá, de capas que surtan el cielo, con los viejos en el suelo y que nacieron para ayudar. María ha dibujado un hospital y ha pintado una enfermera en una sala de espera y su capa verde. Un niño ha reflejado un militar, ayudándonos a vuelo y limpiando con el pelo para que no enferme. Me he dibujado en actitud de vigilar, ha dibujado a un policía. Y tú que es lo que haces y yo, me he dicho vida mía. Yo he dibujado, padre, lo que he visto todos los días. Me he dibujado, padre, cuando lloraba y tú la convencías. No te preocupes de nada, vida mía. Yo he dibujado, padre, lo más inquebrantable. Me duele cada día, me duele cada día. Gracias. 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 Noviembre, fue en el mes de noviembre, cuando le digo siempre, será mi amor, siempre será mía. Noviembre, y vestida de blanco, ella le dijo cuando te desea, donde eres de día. Noviembre, diciembre en el barrio, y lo mismo que un rayo en todas sus vidas se le pasó. Primavera en la calle, navidades en familia, la casa la vivía cuando la niña chica enfermó. Su barrio, sus vecinos al pasar, mira por ahí a Manuela, ay que familia más buena, que buena gente. De puertas para adentro hay un cristal, y el género de Manuela, que cerrado se le queda, que entre paredes. Cuidado que cuchara elegirá, que esa cuchara es para toda la vida. No fue posible esto, a alguno se decía, que como cien daños, mi amigo Antonio la mataría. No fue en el regazo, que fue matrado de toda su vida, y en la de buena canzuela lo tendría. Es lo mismo de siempre, la mató aquel noviembre, cuando vivo a la envía, cuando vivo a la envía. Y Marietta está por día, enganchada a Masterchef, y yo estoy desesperado, con la cocina y con mi mujer. Me tiene abandonadito, en lo referente al sesón, y cambia al estar conmigo, con un pastel y un amos de queso. Y una riguría es panada, solo quiere cocinar. Si le doy un absurdo, ya pronto me apartaré el colchón. Pero el otro día me dijo, mira cariño mío, esta noche yo que apunté contigo, me voy a sentir en una locura. Me haré un quichisua, y yo ya soñando con la postura. Y luego ese quichisua, que supoquea, me debe tocar. Si imagina un tiempo donde la mente se despertara, si imagina un tiempo donde vuelan a la imaginación. Si imagina un tiempo donde cumplir lo que tú soñabas, seguro que imaginabas. Igual que imagino yo, igual que imagino yo. Que pedazo de ministro, es el ministro Esbibar. Que pedazo de cabestro, que nunca nos quiere jubilar. Con 75 años, quiere el tío jubilarme. Y yo me cago en su carta, y yo me cago en su santa madre. Ministro, no seas mamón, ministro, no seas cabrón. Que yo tengo callos ya, hasta en el carnet de identidad. Pues yo le propongo, señor ministro, si a su capricho eso de que tengo 75 añitos currando sin más pausa. Una idea sencilla, una maravilla, y a ver qué pasa. Que te estoy dando por culo, los mismos años, negro de tu asa. Si imaginas un tiempo donde la mente se despertara. Si imaginas un tiempo donde vuelan la imaginación. Si imaginas un tiempo donde cumplir lo que tú soñabas, seguro que imaginabas. Igual que imagino yo, igual que imagino yo. Si imaginas un tiempo donde la mente se despertara. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!